que es un café maravilloso con una cafetera espectacular que todo el mundo va a querer ir a tu casa a tomar café. ¿Qué te parece? ¡Fascional! ¡Sí! ¡Ok! Ahora tengo gente, ¿ok? Ahora las cosas están cambiando. Entonces, este es el momento en el que tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Correr, correr. Correr para atraer nuevas líderes, para atraer nuevas representantes para que vendan más o tu oportunidad para vender más, ¿ok? Pero este es el momento de correr, chicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después va a venir un incentivo de amor en donde se van a ir de mujer. Fanny, ¿dónde está tu playa? ¡Eh! ¡Ah! ¡Esto es lo que estamos haciendo! ¡Del viaje a México! ¡Yee! ¡Se van a México! Pásale acá, por favor, ya. ¡Ya me avisó! ¿Ok? Acá te viene un viaje a México. ¿Ok? El viaje a México es en la campaña 19 hasta la campaña 25. Lo que significa que tienes un largo tiempo. ¡Wow! O sea, no es que cuando recién te estás despertando, de repente recibiendo la cafetera y estás preparando tu café y ya se acaba. No, chicas. 19 a la 25. ¿Ok? Y esto es... es bastante grande porque ese es para ti y tu acompañante. No digo marido porque el cajera puede sonar de mi mamá. No quiero dar... No quiero dar... No quiero dar... No quiero dar... No me le digo acompañante, nada más. Cada vez que me estoy aquí. Gracias. Por eso lo veo el maestro. ¿Quién se quiere ir a México? ¡Yo! ¡Jújú! ¡Yo! 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 No sé que tú ya estás sentada ahí con mi pasaporte. Esa es mi pasaporte. Esa es mi pasaporte. Se va a la Riviera de México. Riviera Maya. ¡Wow! ¿Ok? Y solamente van a llevar... Esto es para ejecutivas y cine. ¿Ok? Entonces, yo me pongo a pensar para que vean cómo abona... Escúchame. Yo quiero que piensen cómo abona está pensando. ¿Ok? Si para la campaña 19 ustedes son ejecutivas, que les estoy regalando una herramienta, que son el café, la cafetera y el café gratis, que son 600 dólares. ¿Ok? Para que sean una máquina para correr, correr, correr y llegar ejecutiva. ¿Ok? Y en la campaña 19 le doy la oportunidad de ganarse un viaje a México. Lo que está haciendo amor, todo lo pone una pieza con otra para que lleguen lejos. Una cosa te lleva a la otra, un incentivo te lleva a la otra. Correcto. No es un incentivo que despertaran en la mañana y dieran, ok, hay que regalar los cafés. Ok. ¿Qué tal un viaje? No. Todo lo hacen y lo hacen en el momento indicado para ustedes, para que ustedes tengan un exitoso semestre. ¿Ok? Excelentes ganancias. Excelentes ganancias. Gracias Isabelita. Para la Navidad, porque todo el mundo se enfoca en Navidad. Ok. Y ahorita vamos a hablar de los productos. Pero entienden qué es lo que tienen que hacer. Sí. Ok. Ahora, todo está basado. ¿Cómo es la manera que tu grupo puede crecer más? Entrenando. Ok. Entrenando. ¿Qué más? Informándole todo esto. Dándole los... Ok. Las metas, los incentivos. Cómo lograrlo. Ayudándolos con un plan. Reclutando, ayudándolas, entrenando. Pero si no reclutas... ¿A quién entrenas? A ti misma. A ti misma. Ok. Cuando estás comenzando, comienza por esa parte que es un buen punto. Pero ya cuando eres una líder, ¿cuál es la función de una líder? Motivar. Llevar a su equipo a lo máximo. Motivar y ayudarlas. Motivar y ayudarlas. ¿Qué más? Entrenar. Entrenarlas. ¿Qué más? Trabajar con ellas. Trabajar con ellas. ¿Qué más? Pisándole los telones a ellas. Pisándole los telones a ellas. ¿Qué más? Empujar. Empujar. ¿Qué más? Apoyar. Apoyar. ¿Qué más? Dale una patadita de vez en cuando. ¿Puedo? Sí. Ok. Todo lo que han dicho está perfecto. ¿Ok? Todo es valedero. Pero si no haces actividades diarias. ¿Y qué actividad diaria tienes que hacer? Reclutar. Esa es la palabra que estoy escuchando. Y desarrollar. Si no reclutas y desarrollas diario, ¿a quién motivas? ¿A quién inspiras? ¿A quién apoyas? Todo lo que dijeran a nadie. Hablaremos esto en teléfono privado. Ok. Pero la base de tu negocio como líder es tener, traer representantes diarias. Desarrollarlas. Inspirarlas a que hagan el negocio. Porque ¿cómo lo puedes hacer tú y que sea más rápido? ¿Cómo lo puedes hacer más rápido? Trayendo los números. Ok. ¿Tú puedes hacerlo solo, Isabelita? No. Ok. ¿A quién necesitas? A las líderes. Ok. A tus nuevas representantes. A tu offline. Ok. Tu offline está siempre ahí para ti, Isabelita. No la había visto muy bien. No la había visto, te la presento. Digo, no me dejan ni dormir. Ok. Pero lo que tienen que hacer es nuevas líderes todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellas son las que te ayudan para que tú llegues a tu gol y tú las ayudas a ellas a lograr sus metas. porque este negocio, ¿este negocio de qué es? De números. Ok. ¿Números? ¿Qué más? ¿Qué más? Ayudar. Si tú ayudas del corazón, si tú ayudas realmente a la gente que traes, no por ejemplo yo, uy, uy, uy. Ok, Martita, Martita significa para mí 25 dólares. Ok, pon la orden de 100 dólares ahora y paga el tiempo. Ok. En real, realmente yo no estoy pensando en lo que Marta necesita. Estoy pensando lo que yo voy a ganar que son 25 dólares. Lo que va a tener en la bolsa. Estos 25 dólares me llegarán en una campaña. Ok. ¿Y de ahí qué más? No llega más. Pero si yo ayudo a Marta para que ella siga, para que continúe inspirándola, vende, dándoles ideas. Que yo no digo que todo el tiempo va a hacer eso. Ojo, ah. Ok, porque nosotros sabemos que hay representantes que siempre ponen órdenes a 100 dólares y que las pagan a tiempo. ¿Correcto? Todas. Sí. Sí. No, no todas. No todas te ponen eso porque hay quienes vienen y te dicen sí, 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 yo lo quiero y de repente pum, 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 ok, un huracán, la estrella, el sol, la luna pasó y se fue. Eso sucede. Pero nosotros lo que tenemos que hacer con nuestra labor como líderes es ayudar a todas. Pero ayudar para que ella se gane. Marta quiere dinero para pagar a su agua, digamos. Ok. ¿Cuánto es eso? 100 dólares. Ayudémoslo. Mira, Martita, si tú vendes esta promoción y haces esto y reclutas y tatatí, lo vas a lograr. Darles ideas, agarrarla, Martita, acompáñame, vamos. Y yo sé que no tenemos tiempo para tener a 20 personas a la vez porque eso es imposible. pero una parte como puedes tratar de traer gente es para reuniones. ¿Ok? Y yo sé que hay quienes están haciendo reuniones que a veces solamente reciben una persona y a consistentemente seguir porque esa persona sigue. Y perdóname, Mili, lo que voy a hacer. Sorry, que se tapen los oídos. No.